Sí, la verdad que fue muy lindo, fue un congreso hermoso, esperado y muy emotivo a su vez de volver a encontrarnos a todas las mujeres y todo lo que nos ha acompañado a los varones, o sea que fue algo muy hermoso. Esa sonrisa permanentemente que se ve en el rostro de cada persona nos llena de alegría porque se nota que había una necesidad de volver otra vez a nuestros anteriores trabajos, ¿no es cierto? Que son dos años que no pudimos estar juntos y bueno, esto fue algo, una alegría, fue una fiesta como desde un principio te había dicho, es como que estuviéramos de fiesta. ¿El congreso qué significa para ustedes? El congreso para nosotros es bueno porque buscamos mujeres líderes, ¿no es cierto? Para venir a contar su experiencia, para venir a darnos un poco de lo que, cómo ellos se hicieron y cómo también nosotros podemos darle a ellas de nuestro conocimiento, ¿no es cierto? Y bueno, de por ahí de repente somos un poquito el ejemplo, bueno, eso sería muy fuerte decir, ¿no es cierto? Pero somos un poquito de lo que ellos ven en nosotros y van también ellos a hacer en su país, en su provincia, la forma de trabajar y eso nos enorgullece mucho a nosotras como mujeres porque somos una cámara nueva y en toda la república, en todo lado hay cámaras mucho más, más, de más tiempo, ¿no es cierto? Y nos tienen este, de trabajar juntos y estar siempre en la misma sintonía sería, ¿no? ¿Esta fue la primera vez que se realizó algo de esta magnitud después de la pandemia? Sí, esta es la primera vez que hacemos esto del congreso, o sea que para nosotras sinceramente es algo muy hermoso, muy hermoso de poder intercambiar, de poder ver otra vez de vuelta personas que esos abrazos es totalmente diferente, se siente, es otra cosa, una sensación totalmente diferente, por eso es algo grandioso que nosotros no nos vamos a olvidar de este congreso. ¿Y cómo hicieron para, bueno, coordinar tanto lo que sería mostrar las mujeres empoderadas del exterior, las que forman parte de nuestra política activa también acá dentro de lo que es Formosa y el interior, por supuesto? Y bueno, y eso es la red que siempre nosotros estamos teniendo, ¿no es cierto? Gracias a Dios a través, ¿no es cierto?, de la tecnología podemos seguir hablando, intercambiando ideas y bueno, y de esa manera pudimos juntarnos, ¿no es cierto?, todas las mujeres que nosotros creemos que era conveniente que esté ahí como panelista, por ejemplo, como las chicas del exterior, como tanto las del interior con su producto y también acá de Capital, que hay mujeres que trajeron también su granito de arena aportándonos, ¿no es cierto?, en las políticas públicas. ¿Algo más que mencionar, señora? Y nada más que agradecida y bueno, agradecida al presidente de la Federación Económica, al contador Enrique Sanín, porque nos acompañó en todo momento y nos sentimos muy, muy bien porque estuvo con nosotros hasta que terminó. Gracias. Gracias.